Buenas tardes, Kuki Un beso super fuerte para todos, familia Mirad como estoy, mirad como estoy Mirad, 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 mirad Y ya voy medio, 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 medio En condiciones, eh Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad ¿Por qué, Kuki? Porque como en el video anterior se les enseñe Habíamos venido de compra Y me tocó terminar de colocarlo todo Pero es que ya, realmente Casi que no me cabe y voy a ir a la de vera de abajo He guardado cositas que me quedan Porque aquí ya, pues no me cabe nada más Me ha costado llenarla, eh Ya os lo digo, pero lo he conseguido Lo he conseguido Pues listo, Kuki Medio, medio Medio, medio Queda esa bolsa que es de las chicas Y listo Vamos a ver Porque el Kuki hoy se iba a poner En un momento A poner la La lámpara de Erika No sé si la está poniendo Aquí en el luz porque Claro, si no es el otro Kuta Está poniendo la lámpara Vamos a ver Lina, ¿qué hace? Es una mascarilla Madre mía, si parece Carmen de Bailena Por Dios Pues mira el Kuki Al final estamos poniendo Una luz con Con ventilador Como el de Martina Ya no soy Martina Es que Erika se ha comprado ese cepillo ¿Dónde te lo has comprado? En el Aldi ¿En el Aldi? Sí ¿O en el Teddy? En el Aldi He dejado de ser Martina para ser Carmen de Bailena ¿De dónde? Bailena, ¿no? Bailena Ah, Carmen de Bailena Que más suena, ¿no? Sí, sí Pues anda que tu cara Ala, no diga eso Madre mía Vaya dos patas Pa un banco, Kuki A ver si esto es normal Oh Pues eso Que al final hemos puesto Ventiladores a todas Para A todas las chicas Porque ¿Por qué se lo ha querido ella? En principio Kuki le íbamos a poner También ventilador A los chicos Pero como el techo De los chicos Es muchísimo Muchísimo más bajo Hemos pensado Que los preferimos Con la cabeza entera Entonces Por el bien de que esto Siga siendo así Pues No vamos a poner ventilador ¿Por qué no? Pues se puede Así que nada Voy a esperar a que el Kuki lo ponga Y en cuanto esté puesto Os lo enseño Así lo aprovecho un poquito Y termino de recoger Toda la cocina Que ganas no tengo Pero lo tengo que hacer Mira el Kuki Voy todo el día recogiendo cosas De las chicas Y se la acaba de comprar Erika Y no se lo lleva a la habitación Lleva todo el día recogiendo la habitación Dice que con los regalos De los reyes magos Le han dado ganas De organizar la habitación Porque como le han recalado cajas Necesers y demás Pues le ha dado ganas Y se ha motivado O sea que yo soy capaz De comprarle una caja Y un Neceser Cada semana Para que me ordenen la habitación Kuki Todo rosa ¡Qué bonito! Esto se lo trajeron los reyes Que era un Neceser Muy bonito Que a ella le gustó Y yo le pedí a los reyes Que se lo trajeran Por favor El monedero Que se lo trajeron A las tres chicas Igual Ahí está el iPad Allá atrás ¿Y qué más has ordenado? Mira Los zapatos He cambiado las botas aquí Y las pambas Que por cierto Se va a comprar ahora ¿Ves? Ella no quiere quitar este mueble Porque le encanta Tener los zapatos Aquí bien organizados Y los pones Entonces como quiere tener Este mueble aquí Ahora vamos a comprar uno Igual Pero la mitad La mitad Para que continúe La puerta se pueda abrir Sin problema Y pueda colocar Todos sus bolsos Imagínate Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y el último aquí ¿Sabes? Porque luego también Los tienen colgados aquí En la puerta Con el colgador En el centro Pues se quedan aquí Pero estos que son más así Que se pueden mantener De pie solos Pues ahí Entonces estos Pues van a ir En la estantería A ver si es verdad Que te dura todo bien organizado Y el cookie Que ya le ha puesto El ventilador ¿Pero se enciende? Ah, necesita pilas, ¿no? Las pilas A ver, a ver, a ver Mira, te ha puesto ahí Al lado de la cama Está la Cleo, ¿no? Aquí Déjala, déjala Tápala, tápala Abre las camas Como que se mete Pues la ha puesto ahí Aquí A ver si se enfoca Y el cacharrito Para el mando del aire Se supone que el aire Se tiene que encender De aquí A ver por qué no va Vamos a preguntarle al papá Porque no tiene pila, ¿no? No, no Va con la luz Con la corriente de la luz Madre del amor hermoso Con un mechero Alumbro más Que con esta luz Esta es la luz Que le viene Esta es la luz Que le viene, ¿no? ¿Qué? Hay que comprar Una bombilla más potente Por fin me puedo Cambiar esta luz Mañana vamos a leer Y compramos una bombilla Las estanterías Las estanterías Tienen que comprar Las estanterías Son de Ikea Bueno, en el mueble Que yo te he enseñado Que vale a 15 euros Bueno, pues lo vamos a buscar mañana Y así te lo pone Muy bien Aquí como me trae más muebles ¿Ves? Aquí tiene el mando Para esto Y aquí está Cleo Tiene esta barra Ahora ¿Qué vas a hacer ahora Con los bolsos? Los bolsos Aquí Y el armario ¿Cómo lo tienes? Bien Aquí están las cajas De los zapatos Después Detrás de esto No se puede mirar ya Lo siento mucho La realidad De cómo son Detrás de esas cajas Ya no se ve más ¿De verdad? Aquí está el armario Ni se mira Ábrelo A ver, depende Bueno, un poco Un poco Bueno Este cajón Aquí tampoco se ve A ver, que me está delumbrando Que no se ve Bueno No se mira Se puede mirar Se podría estar mejor Pero se puede mirar Sabes que aquí tienes Para colgar y también ¿No? O para poner percha Aquí puedes poner percha Mientras y colgar los bolsos Me gusta aquí Y aquí como sigáis metiendo cosas Chumichurri ¿No Martina? Chumichurri No, porque yo Tengo Ropa ¿No estabas mirando por el Shade? ¿No te estabas mirando ropa en el Shade? Que no me gusta el Shade Para nada Pero bueno A mí tampoco Pero es que es Es como alias pre Una cosa es lo que te pide Otra cosa es lo que te llega Pues eso, mira Los bolsos que yo me pedí en Shade Van comprando cositas Las van metiendo Eso es una maravilla Este joyero Eso sí Eso sí, eso sí Aquí no miréis mucho Las cosas de valor Porque lo de valor No lo vais a encontrar Porque está conmigo Porque no tiene Sí, tengo esto Sí, bueno La Pandora Pero no me lo había quitado Tiene como dice la Martina Chumichurri Martina Martina Chumichurri Dios mío de mi vida Mira Esto que pone Dolce & Gabbana Eso no sé ni qué Era de mi hermana De un móvil Que se compró Hace por lo menos Diez años Diez años Que se compró un móvil Si me la he robado Si eso estaba mi joyero Que era de la gama Dolce & Gabbana O sea Era una colaboración Una edición Una edición limitada Y todavía lo tiene Madre mía Cuidado un momento Chicas Chicas Pasadlo para el otro lado Bueno Espabila que hay que Pregar la habitación Que el papa La ha taladrado Y la deja esa Polvita Mirad Puki He estado En Teddy En Tarragona Y he comprado Que lo enseñé En el vídeo anterior Estas cajitas Que quedan así Mira que monada Por un euro Su precio habitual Era 2,50 Yo lo he cogido A un euro Yo creo Que esto De tener todas las cosas A la vista Facilita mucho El acceso a ellas Porque sabe Donde las tiene Pero queda muy fea A la vista Queda todo muchísimo Más recogido Pues así Si lo tienes así Tapadito Organizado Pero tapadito Pasa que son un rollo A la hora de cerrar Pero bueno Entonces los voy a poner En un momento Y seguro Seguro que me queda Muchísimo mejor Si no vamos a ver Listo Puki La única pena Es que no haya comprado Los 4 que me faltan Pero voy a mirar En la web Y si mañana Que es día de rebajas Está abierto Que es domingo Voy a ir Y lo voy a comprar Porque la verdad Que queda muchísimo Más recogido Que queda muchísimo mejor Y voy a poner Toda la fruta Aquí En este frutero Porque hemos ido a comprar Que en el vídeo anterior Os lo he enseñado Y así Me voy quitando Plásticos Y el cookie Va a ir a reciclar Y así Meto esto también Y esto Más recogido Más recogido Ahora ella En su estufita Se pone Para que le dé calorcito Y entonces La mami Como se ha portado Medio medio bien Le va a dar Una latita De la que le gusta Me da cariño Que sabe Que esto es para tu latita De pienso húmedo Que a ella le encanta Y se la ha ganado ¿Quiere ñañar? Verá Buenos días Cuquis A ella ya no grabé más Porque nos fuimos a la cama Súper pronto Había que espabilar Porque mañana Hoy Empezaba el cole Que por cierto Las chicas Están de entrar Súper súper bien Martina súper contenta Aunque se ha levantado Recordándome Que avisar al menjador De que hoy Ya no se quedaba Y ha avisado Que de momento Hasta nuevo aviso Martina no se va a quedar A comer La verdad Que ha ido súper contenta Se ha querido alisar El pelo Y todo Se ha ido con ánimo Y con ganas La verdad Que hacía tiempo Que no la veía así Con lo fácil Que hubiera sido Solucionar el problema Muchísimo antes Pero bueno Hacía la de Dios Somos muchos en casa Y nos podemos apañar Y quitarle su sufrimiento Y nada Ayer tocaba Duchar a Cleo Pero Se quedó tan dormidita En su cuenquecito Toda la tarde Tan tranquilita Que no la duché Entonces esta mañana Lo primero que he hecho Ha sido dejar a la niña En el colegio Y ducharla Que mirala ahora Está dándose calorcito Aquí en la estupita Pero ¿sabes? Que tengo aquí Su cuenquecito Porque como se ha portado Muy bien en el baño Y la ha hecho Como una auténtica campeona Me ha dejado limpiar Le encanta a Kuki Que le limpie las orejas Yo no sé por qué Pero estos gatos Hacen muchísima Muchísima cera Y no tiene nada Que ver con el pelo Porque los demás gatos La oreja dentro Tampoco tienen pelo Pero es que acumula Una de cera Día tras día O sea De un día para otro Que es alucinante Mira la cebada Por el otro lado Vuelta y vuelta Como la tostaba Pues eso Ese aportado también Que le voy a dar ahora Un pienso Está esperando Como diciendo Me quiere abrir ya la comida O sea Le abro la comida Y sigo hablando con vosotros Porque es que me da mucha penita Mi niña ¿Sabéis por qué no se lo come? Porque está esperando Que se lo caliente Un poquito En el microondas Así tontita No es mi niña Mi niña es muy lista La verdad Mi niña es muy lista Y así que yo Le voy a calentar Nada Dos segundos La comida En el micro Porque le gusta mucho más Mira como está esperando Cleo Ven cariño Vente mi amor Ahora sí Ahora está calentito No quema Venga come Pues eso Que La he bañado hoy Y se ha dejado Vamos a las orejas Le encanta Que se la limpie Y se ha ganado hoy Su cuenquecito De pienso húmedo Ay mi niña Ay mi niña Pues nada Kuki La verdad Que han entrado Súper bien Erika En su En su línea Levantándose con la hora Justita Para ir al cole Tú mata aquí cariño Ven Mata aquí En su línea Súper tarde Se levanta como Veinte minutos antes Se peina Se viste Hasta su cama Eso sí Y Y nada Se coge un yogur Un tumo Un actimel Y listo Y para el cole Tengo que Contar una cosa Que le pasó A esta madrugada A Cleo Esta madrugada La escuché La escuché Maullar Y es raro en ella Y además Era un maullido Muy fuerte Ella normalmente No maulla Hace un maullido Muy Tienes que poner Muy bien la oreja Para poderla escuchar Total que yo la escuché Maullar Y digo Uy que raro Que le pasa a Cleo Y la veo Que está intentando Y me rasca Me rasca la puerta Del baño Y ella nunca rasca Las puertas Y me sorprendí Y digo Bueno pues lo voy a abrir A ver que es lo que quiere Dentro del baño Se mete dentro de la ducha Se mete dentro de Intenta asomarse al bate Yo ya les he dicho Que cierre las tapas del bate Porque ya lleva Dos o tres veces Que la pillo Intentando mirar La taza del bate Y como los chicos Se deja la tapa abierta Y Erika también No voy a quitarle culpa Pues me da miedo Que se cuela Por la taza del bate Total Que digo Que es raro Y se me iluminó Un poquito así La bombilla Y dije A ver que está buscando Esta en el baño No lo sé No lo entiendo Me voy al cuenco Y no tenía agua Es raro 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 Porque nosotros Normalmente Siempre estamos pendientes De que no le falte comida Y no le falte agua Se ve que ayer Bebía más de la cuenta Y no tenía agua Y no tenía agua Entonces dije Pobrecita Está buscando agua Le eché agua en el cuenco Y se la bebió Así que me dio una pedita Y nada Mírala Mírala Uy que limpita Pues así Uy que está duchadita Se va a quedar relajada Toda la mañana Pero toda Te dejo aquí la mamá El cuenquecito Para cuando quiera ¿Vale mi amor? Por cierto Como que Os voy recogiendo Cosas bellas Ayer ya nos enseñé Como me había quedado La La lámpara De la subida De las escaleras Y voy a aprovechar Y la voy a enseñar Mira La verdad que ha quedado Súper bonita Yo creo que es el tamaño exacto Porque es una Lámpara de subida De escalera Yo creo que le queda Súper súper bien Ya a esta zona Lo único que le queda Es para terminarla Totalmente Poner las tapetas Que Que ya creo que ya estarán Ahora no Porque Porque con el horario Nuevo de trabajo Pues voy súper justa Para poderme acercar Hoy a A Tarragona A buscar Las tapetas Pero Si me da tiempo Mañana Me acercaré A Bricodepo A buscar las tapetas Para Para empezar A ponerse las a las puertas Y terminar Entonces una vez Que ya hayamos puesto Todas las tapetas De la casa Vamos a empezar Con las paredes De Pladun Que son las paredes Que en casa no había Porque Os recuerdo Y para los que seáis nuevos Que no lo sepáis Esta pared No estaba Esta estancia Que será Bueno Que es Mi habitación Y será baño Que la tengo que terminar Con el aseo Con el baño aquí Que falta también la puerta Era una estancia abierta Junto con la habitación De Martina De hecho La entrada A lo que era El comedor Antes De la casa Se entraba por esta puerta Por la de Martina Esta puerta Tampoco estaba Esta puerta El pasopuerta Lo hemos hecho nosotros Y era todo Todo Una única estancia Era Aquí había una chimenea Los que nos hayáis seguido Desde el principio Lo sabréis Aquí había una chimenea Que la hemos tirado Y luego Todo Era parte Del comedor Entonces nosotros Lo que hemos hecho Es dividirlo En dos Con estas paredes De Pladun Que son las que tenemos Que terminar El cupilla Se ha dado La primera pasada De masilla Hay que darles Otra Hay que lijarlas Darle otra pasada De masilla Y entonces ya la pintaremos Y ya quedarán Quedarán listas Pero estas estancias Que ya están Casi 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 Terminadas Lo único que tienen feo Son los pasopuertas Que al no tener La tapeta blanca Pues la verdad Que queda bastante Bastante feo Pero bueno Enseguida que pongamos La tapeta Esto va a cambiar Una 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 pasada Y también Cuki Pusimos El ventilador Poco alumbre De Erika De verdad Que de risa Alumbra mal El día Que la lámpara Hay que cambiar La bombilla Porque me ha dicho Cuki Que viene Una bombilla penosa La verdad Que alumbra Super super poco Entonces Voy a Voy a comprar Unas De bajo consumo Que alumbren Un poquito más Porque esto Es que en realidad No alumbra nada Pero vamos Que ella está encantada Tiene su mando Aquí Y ella desde aquí Dirige todo Todo También Cuki Hicimos cosas Que os habréis visto Al principio del vídeo Que no se aprecian Pero que había que hacerlas Como por ejemplo El arreglar los enchufes Que no funcionaban Para poder tener Todos los cables De la televisión Bien recogidos Quitar el largo Tan grande Que había O sea Cosas que A la vista No se ve Pero que son necesarias Que te quitan tiempo Y que son necesarias Y la puerta Cuki Que ya va cogiendo forma Me falta simplemente Darle la vuelta Y pintarla por detrás Bueno A esta también Le quedan todavía Dos pasadas Le quedan dos pasadas De pintura Y yo creo que con dos pasadas Se queda super bien Y el marco Queda bien Lo que pasa es que el marco Me ha dicho el Cuki Que no le vuelva a dar Las últimas dos pasadas Hasta que el peldañe Toda la escalera Que la semana que viene Queremos meterle ya mano A la escalera Y hacerla nueva Para totalmente nueva De hecho el Cuki Ya la tiene No se si se aprecia Que la tiene ya A ver si se aprecia La tiene marcada Cada escalón Como va a ir Y nada Ponerle Peldañarla Que es arrancar Todo esto de madera Picarla Volverla Hacer los peldaños Un poco más rectos A la misma medida Porque uno más ancho Otro más estrecho Entonces hacerla Totalmente nueva Ponerle la Ponerle el parque Igual que el de la casa Sus envejecedores En las En lo que es La punta del escalón Mira quien está en casa Cuki ¿Cómo te ha ido el colegio? El primer día ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí A ver si les ha hecho más corto Porque como ya está en casa Yo estoy preparada Cuki Porque yo me tengo que ir a trabajar Ellos ya tienen su comida He hecho comida Como para un colegio Nunca mejor dicho Porque he dejado También para que me quede Para la noche He hecho tortilla de patata Hoy me la he currado Un poquito más Normalmente suelo hacer dos Pero hoy he hecho una Un poquito más gorda Ya le he guardado al cookie Que se lo voy a guardar En la nevera Un tupper A ver la luz Ahí Un tupper Con tortilla Y con carne Para mañana Se lo voy a meter En la nevera Carne rebozada Bueno Pechuga de pollo rebozado Aquí tengo el platito De Martina Que se lo va a calentar ahora Y como Ethan Ya lo tiene en el microondas Que por cierto Se lo voy a sacar Ethan Ya lo voy a calentar un poquito Porque hace media hora Que lo he llamado Que nos tenemos que ir los dos Y no me hace caso Se ha dado tan friar Pues eso Que como solo queda Joaquín y Erika Por comer Pues le dejo aquí el plato Y me sobrará Tortilla para la noche Me sobrará carne para la noche Y eso que ya no tengo que hacer Y el tupper del cookie Que se lo llevará mañana Que se lo voy a guardar ahora En la nevera Y nada Mirad yo Estoy haciendo bondad Estoy haciendo bondad Entonces yo me he comido Una tortilla francesa A la plancha Una tortilla francesa A la plancha Unos champiñones Y ahora me voy a tomar Un yogur Y luego para el trabajo Me llevo unas Mini zanahorias de estas Que me encantan Para comérmelas Y nada Erika irá luego El hermano a buscarla Cuando lleve a Martina Erika sale a las dos y media Entonces Joaquín dejará Recogerá a Erika A las dos y media Y dejará a Martina A las tres en el cole Que hoy se le va a hacer Súper corto Porque ya te digo De doce a tres Son tres horas Que me he de pasarlas En el colegio Pues las pasa aquí en casa Si te notas feliz Como una perdida ¿Estás contenta? Sí Con lo fácil que era Cookie Que me hubiera dicho Mamá si me hace un mundo Estar tantas horas En el colegio No me adapto No me apetece Quedarme a comer Que lo vuelva a repetir Que el problema No es del colegio Que el problema No es de la comida Del colegio Ni de los amiguitos Ni de nada El problema son las horas Que son muchas horas En el colegio Ella no está acostumbrada Porque cuando vivíamos En el piso Ella no se quedaba a comer Se quedaba esporádicamente Pero normalmente Yo la recogía La traía a casa Comía conmigo Y luego la volvía a llevar Entonces ella está acostumbrada A esa rutina Son dos o tres horitas Que ella se sienta en el sofá Va adelantando sus deberes Va haciendo sus cositas Y descansa Y desconecta Y es otra historia Pero tres horas más Pues se nota Si lo notamos nosotros En el trabajo No lo van a notar ellos Que para ellos El colegio Ya es un trabajo ¿No? ¿Qué estás haciendo? Escúchame Escúchame Llevo toda la mañana Limpiando No vengas a deshacerme Lo que he hecho Que te mando para el comedor Otra vez Ay cookie Pues nada Mira, Izan ya está preparándose Para irnos La comida te la he calentado Ya dos veces Izan No te la caliento más Ya está caliente Te la saco Y nos vamos Que nos tiene que llevar Joaquín a la estación Para yo poder recoger Mi coche Lo dejo aquí a Izan Recoger mi coche Llevar a Izan A su centro de estudio Y luego yo irme al mío Así que nada Un beso muy fuerte Y que nos vemos Si no pasa nada Mañana ¡Suscríbete al canal!